Con un lleno total de la Catedral de Morelia dio inicio la edición número 49 del Festival Internacional de Órgano de Morelia Alfonso Vega Núñez, el cual en esta edición se homenajeó al fundador del mismo Alfonso Vega Núñez. Al caer la noche, el organista titular de la Basílica de San Pedro, Juan Paradel Solé, comenzó a deleitar al público presente con sus notas musicales que hacían vibrar el impresionante órgano de Catedral, haciendo todo un espectáculo musical que dejó impactados a todos los presentes. Después de más de una hora de deleitar al público con seis melodías, el organista oficial de las celebraciones litúrgicas realizadas por el Papa en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, se mostró satisfecho y agradecido con el público moreliano, que tanto chicos como grandes en todo momento estuvieron atentos a sus melodías. Ha sido una experiencia muy importante para mí, sobre todo por las características de este festival, que ya podemos decir casi ya que está a las puertas de cumplir medio siglo, que enseguida está dicho eso, son realmente palabras mayores. En cuanto a su visita a Morelia, Paradel Solé dijo haberse sentido como en casa, y que tan solo es una visita anticipada antes de la llegada del Papa, que estará en la capital del Estado el próximo 16 de febrero. Eso que yo casi ha sido casi, podemos decir, una anticipación de la venida del Santo Padre. ¿Cómo se siente? ¿Contento? Felicísimo, felicísimo. Con el público de pie y una ola de aplausos, al término del impresionante concierto, las autoridades, tanto estatales como municipales, entregaron reconocimientos a los participantes de la inauguración del Festival de Órgano, que culmina el 10 de diciembre, con la participación de distintos organistas reconocidos a nivel mundial. Para Quasar TV, Oscar Suárez.